Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de los pesos pesados del Barcelona. Con detalle hablaremos del caso también de Leo Messi. Vamos a ver el enfado del entorno de Koeman con Laporta y las declaraciones de Eric García sobre su futuro. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y para eso vamos con varias noticias, en concreto con cuatro. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del futuro de las vacas sagradas del Barcelona. En las últimas semanas se había presumido que en la revolución que prepara Laporta en el Barça ningún jugador iba a salvarse, sin importar que fuese un peso pesado o no. El presidente no iba a tener contemplación y si un futbolista no estaba en condiciones de vestir la camiseta azulgrana, tenía que salir durante este verano, considerando además que el club necesita hacer caja para darle ingreso a los nuevos talentos. Las alarmas se habían encendido para las vacas sagradas del club, los más veteranos, pero al parecer no hay nada de que preocuparse. Según ha informado Mundo Deportivo, Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Sergio Busquets no tendrán problemas para continuar en el Barça y a diferencia de lo que se ha informado, ninguno de ellos ha recibido una citación o convocatoria para reunirse con Laporta, presidente azulgrana o alguno de los directivos para hablar sobre su futuro y por el contrario están disfrutando del breve descanso que están teniendo. En el caso de Alba y Busquets es de donde hay más sorpresas porque ambos futbolistas fueron de los más destacados en esta campaña que acaba de terminar a pesar de sus edades. Si bien es cierto que les faltó una milla extra en el cierre de curso, es algo de lo que no son responsables ellos únicamente. Todo el equipo sufrió un bajón importante y no se encontraron las soluciones para revertir la situación, pero del papel de Jordi Alba y Sergio Busquets por encima del resto no hay dudas. Con Gerard Piqué tampoco hay reservas por parte del club y aunque su temporada fue muy irregular por todas las lesiones, además de sus fallos y errores individuales, continúa siendo uno de los pilares líderes del equipo. El Barça sabe que es un jugador importante y que su presencia en el campo es vital para mantener el orden en las jugadas, por lo que no se contempla dejarle marchar. Con el lateral derecho, con Sergio Roberto, la situación es un poco más complicada porque no ha dado la talla y también ha sufrido recaídas de su lesión que sufrió a finales de noviembre del año pasado. Pero Sergi no ha estado a la altura en su regreso y su papel siempre ha estado cuestionado porque ya no es el jugador veloz e inteligente con mucha pólvora ofensiva que era en años anteriores. Ahora el club si se plantea su salida pero es un gran problema, le resta un año de contrato y deshacerse de él si no le van a renovar va a ser complicado. Si está la oportunidad le pondrán en el mercado pero sin muchas esperanzas de conseguir su salida. Por tanto así está la situación de las vacas sagradas a 10 de hoy en Can Barça. Vamos a hablar de la otra vaca sagrada, del mejor jugador de la historia del fútbol, de Leo Messi. Y es que se han revelado las cifras de su futuro contrato si es que finalmente sigue en el Barça. Y es que ayer dijo Laporta lo siguiente, la renovación de Messi va bien, no está hecha pero va bien. Y es así, según ha podido saber el diario Sport se ha pactado la duración del contrato no solo como futbolista en la primera plantilla del Barça. Además de las cantidades a percibir mientras sigan activo, aunque falta sobre todo ponerse de acuerdo en qué pasará cuando se retire tras los dos años que tiene pensado jugar en el Inter de Miami. Club que es propiedad en parte de David Beckham. A dos bandas, el presidente del Barça le habría gustado que las negociaciones se hubieran cerrado antes de que el jugador se marchara a la Copa América. Pero lograr la continuidad de un futbolista de la magnitud del argentino no es fácil por mucha predisposición que la hay de todas las partes. A grosso modo, las conversaciones se mantienen de forma paralela entre Laporta y Leo Messi por un lado. Y Rafael Yuste, vicepresidente deportivo y Jorge Messi, padre y agente del jugador. Por el otro, presidente y futbolista hablan sobre todo del proyecto deportivo porque al capitán Laurana, como explicaba ayer el máximo dirigente del club, le importa por encima de todas las cosas seguir siendo competitivo y optar a ganarlo todo. La chicha del contrato está en manos de la otra pareja de negociadores que deben hablar de asuntos más peliagudos como el dinero. La información, eso sí, fluye en todas las direcciones. La estructura del nuevo contrato de Leo Messi se ha logrado consensuar y consta de una relación entre ambos de 10 temporadas a contar a partir de la siguiente. Una información que ya ofreció Xavi Torres en TV3, los dos primeros años seguirá vistiendo la camiseta del Barça, por lo que su último partido como Blaugrana lo jugaría la temporada 22-23. A partir de ahí, iniciaría una aventura en la MLS con el Inter de Miami, cuya duración sería también de dos temporadas. Tras cumplir esos dos años, acabaría su vinculación con el conjunto estadounidense y regresaría al Barça, donde ahí está uno de los temas que hay que definir con claridad. Según fuentes consultadas por Sport, pasaría a ser un socio estratégico del club, una especie de embajador global con el que arrancar nuevos proyectos que puedan dar valor a todas las partes. Otras informaciones hablan de su presencia en el organigrama deportivo, sin acabar de concretar su función. Las cifras del contrato de Messi, mientras sea futbolista a día de hoy, están claras. Doscientos cuarenta millones de euros brutos a repartir en cuatro temporadas, las dos que jugaría como Blaugrana y las dos que ejercería de embajador mientras juega la MLS. Se trata de una rebaja sustancial de lo que percibe a día de hoy, cada año, aunque suavizada al mantener la ficha una vez abandone el Camp Nou. De ahí las palabras de Laporta, está valorando mucho el esfuerzo que estamos haciendo. Y es que el propio presidente también ha explicado que seguro que Leo merece mucho más y puede conseguir mucho más. Por tanto, estas serían las cifras y la duración del contrato. Total, 10 años para Leo Messi en el Barça. Esta es la oferta de renovación de Laporta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro tema peliagudo para el presidente. El del futuro de Ronald Koeman y lo que pasó concretamente con la noticia de la visita al hospital del holandés. Y es que el entrenador del Barça acudió este viernes a un hospital para hacerse una revisión médica regular. Publicó el periódico neerlandés de Telegraf. Cada tres meses el técnico azulgrana tiene que ir a un centro de salud para una revisión debido al cateterismo cardíaco al que fue sometido en mayo del año pasado y se encuentra en perfecto estado de salud. Así lo dijo el diario. El entorno de Koeman se ha sorprendido por las informaciones llegadas desde España que decían que el entrenador había sufrido un ataque de ansiedad y las calificaron de noticias falsas. El presidente del Barça, Joan Laporta, dijo en la rueda de prensa de ayer que Koeman le había dado un susto con la visita al hospital y que lo llamó por teléfono. Mientras se decide su futuro en el Barça, el entrenador Kuley llegará a Países Bajos para pasar unos días con su familia. Y es que ha habido malestar de los responsables de comunicación de Ronald Koeman. No les ha gustado lo que dijo ayer Laporta ni las noticias que decían que había visitado el hospital. Vamos ahora ya para acabar chicos. Hablar de las palabras de Eric García. Y es que el canterano del Barça y jugador del City no tiene pelos en la lengua y ha confirmado que jugará en el Barcelona la próxima temporada. Un secreto a voces que después de la final de la UEFA Champions League ante el Chelsea de Thomas Tuchel se hará oficial de cara a la próxima temporada del Valontía Europeo y él mismo lo ha definido como una decisión valiente y que está convencido del paso que ha realizado durante toda su carrera. El central español que está en el equipo que disputará el partido más importante en la historia del City regresará al Barcelona para seguir su carrera y lo hará como agente libre lo que facilitó al club que lo vio crecer como futbolista. El Barça agregará a Eric García su plantilla para la próxima temporada una incorporación para sumar talento joven y comenzar la renovación que necesita el primer equipo para lograr ser nuevamente uno de los mejores equipos del mundo. Por tanto chicos este es el anuncio de Eric García. Confirma incluso sorprendentemente antes de la final de la Champions el hecho de que vuelva a Barcelona. ¿Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto cómo valoráis el fichaje de Eric García por el Barça? ¿Pensáis que puede aportar mucho al equipo en defensa o pensáis que no? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!